Sí, es complejo, es decir, a ver, hay mucha problemática para cubrir los espacios de atención a la gente, en todos los niveles, de primera al tercer nivel, pero hay gente que se está ya renunciando, se está yendo, solamente entre finales de la semana pasada y este, a principio de esta, renunciaron tres profesionales de la Guardia de la Lacia, consecuencia, próximo domingo la Lacia, a Lacia, Hospital de Niños, por referencia, Centro Norte, el domingo va a tener un solo médico de guardia, para toda la demanda, y esto es algo que se está replicando en distintos lugares, hemos tenido renuncia. Muchachos, Antonio. Se lo repito por si estaba distraído la gente, se lo repito, están diciendo que en la última semana renunciaron tres médicos, por ser mal pagos, y que en el hospital de niños, en lo más importante que hay en el centro de la Norte, acá en la ciudad de Santa Fe, este domingo, va a haber un médico solo de guardia. La responsabilidad no es mía, muchachos, ¿eh? Yo he hablado con María Marta Brandolini, una pediatra de altísimo nivel acá en la provincia, especializada también en neatología, se dice, y la verdad que los noto muy preocupados los pediatras, porque ellos se dedican a la pediatría por amor primero. Están muy preocupados. Y el médico este que usted habló, Beltrame, dijo que no era la única actividad que había renuncias. O sea, estos profesionales que estudiaron y se quemaron para sanar a la gente, nos encontramos, que después terminan yéndose del país, que no llega a fin de mes. El mismo dinero que le ofrecieron a los maestros, el mismo formato que usted conoce mejor que yo.